El presidente Lagos y el medallista olímpico Fernando González enfrentaron a Don Francisco y a Horacio de la Peña. No sé cuánto tiempo hacía que no vivíamos una fiesta estadio lleno, porque hace mucho rato que no se jugaba contra ellos. Pese a estar lesionados de su rodilla y demostrar un evidente agotamiento, Don Francisco entró a la cancha y hasta se dio la maña de hacer algunos lujos. Viene de la Peña otra vez y la corre González y vamos a ver qué pasa en este punto que es extraordinario. ¡Kruijberg! ¡Eso es un maravilloso punto! Todas las pelotas fueron discutidas. Incluso el juez de silla, que en esta ocasión era Nicolás Mazú, pedió poner orden y bajar de sus sillas. ¿Qué pasó? Otra controversia. Ahí está bajando Nicolás. Están todos a pelear esa pelota. Se les perdió la marca. Muéstramelo a la pelota. El presidente Lagos, que se preparó durante la semana para este partido, manifestó estar muy feliz de haber podido ayudar a la Teletón de esta manera. Estamos muy contentos de haber jugado acá, de haber llegado hasta acá a colaborar en esto. Don Francisco es una institución en Chile. Es parte de la historia el oro de estos chiquillos, pero Don Francisco tiene su propio oro. Tenemos que reconocer, Don Francisco, usted es genial en televisión, pero usted y yo, aquí, como teloneros nomás. Porque el partido serio viene después. Es verdad. Muchas gracias, señor presidente. El esfuerzo hecho por los jugadores fue abocionado por el público. El resultado, un anecdótico 6-3 a favor de la dupla Lagos González. Esto se puede acabar y se acabó. Vamos a estar seguramente en el mercado ya.